El Ejército Nacional, a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaita, abrió convocatoria para incorporación de personal masculino al curso de suboficiales número 111. Estamos haciendo una invitación a los jóvenes entre 17 a 23 años que quieran pertenecer a la institución, a la Escuela Militar de Suboficiales, para hacer carrera militar como suboficial del Ejército Nacional. La Escuela Militar de Suboficiales, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, es la encargada de formar durante dos años, académica y militarmente, a los futuros suboficiales del Ejército, quienes tendrán la posibilidad de obtener una doble titulación tecnológica. Los beneficios son muchísimos. Inicialmente, lo más bonito de la carrera es el orgullo que siento yo como suboficial, aquel joven que está interesado en cumplir esa meta y ese sueño puede contactarme a mí como su delegado oficial, beneficios económicos y otros muchos beneficios que tenemos en la institución como tal. Ofrecemos una doble titulación, aquellos jóvenes que se presenten tienen la titulación como militar y tenemos otras titulaciones en criminalística, en derechos humanos, gestión pública y otras que tenemos dentro de la escuela como tal. Conozca los requisitos para participar de la convocatoria para el curso de suboficial en la escuela militar ubicada en Tolemaida, Cundinamarca. Debe tener entre 17 y 23 años, estar soltero, no tener hijos, ser bachiller, haber cursado su bachiller sin problema y sacar un IFES de 180 puntos en adelante, que es uno de los requisitos, y no tener tatuajes en su cuerpo visibles. La escuela militar de suboficial le reitera que no se requieren intermediarios para el proceso, ni se debe realizar pagos a cuentas particulares. La primera convocatoria que es el curso que estamos ofreciendo, el 111 de las armas, las estaban haciendo directamente conmigo a la línea WhatsApp 313-759-1694. Allí hacemos una verificación de unas preguntas y procedemos con el joven para darle el resto de la información, evitando que inescrupulosos se aprovechen de la situación, lógicamente. Los espero para que se incorporen a la escuela militar de suboficiales, Sargento Inicencio Chincá, para ser parte de la institución nacional de Colombia.